Y sigue la fuente dando, orientamos, defiéndose con Jesús Al cielo nos queremos ir, todos nos queremos como hermanos Con Cristo el que va a venir, y nos vamos de fiesta con Jesús Al cielo nos queremos ir, y todos nos queremos como hermanos Con Cristo el que va a venir, y sonará la trombeta de Dios Sonará la trombeta de Dios Sonará la trombeta de Dios Sonará, sonará Y una mirada de fe, una mirada del Señor Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y es porque una mirada de fe, en la que te puedes salvar Y es porque una mirada de fe, en la que te puedes salvar Y una mirada de fe, en la que te puedes salvar al pecado Y una mirada de fe, en la que te puedes salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y es porque una mirada de fe, en la que te puedes salvar Y es porque una mirada de fe, en la que te puedes salvar Y es porque una mirada de fe, en la que te puedes salvar Y es porque una mirada de fe, en la que te puedes salvar